Hola, y bienvenido a nuestro curso de español. ¿Cómo registrarse en un hotel en español? Estas frases en español pueden ayudarte. En español, pueden ayudarte. Welcome to the Hotel California. Bienvenido al Hotel California. Bienvenido al Hotel California. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Tiene una reserva? ¿Tiene una reserva? I've reserved a room. He reservado una habitación. He reservado una habitación. Your name, please. ¿Su nombre, por favor? ¿Su nombre, por favor? ¿Could I have your ID, and credit card? ¿Me dejas su DNI, y tarjeta de crédito? ¿Me dejas su DNI, y tarjeta de crédito? ¿Could I see your passport? ¿Podría ver su pasaporte? ¿Podría ver su pasaporte? ¿Podría ver su pasaporte? ¿Podría rellenar este formulario de registro? ¿Qué tipo de habitación prefiere? ¿Qué tipo de habitación prefiere? I'd like a single room with a double bed, please. ¿Quiero una habitación individual, con cama doble, por favor? ¿Quiero una habitación individual, con cama doble, por favor? ¿With bath, or without bath? ¿Con baño, o sin baño? ¿Con baño, o sin baño? I'd like a room with bath, shower. ¿Me gustaría una habitación con baño, ducha? ¿Me gustaría una habitación con baño, ducha? ¿I'd like a room with twin beds? ¿Quisiera un cuarto, con camas gemelas? ¿Quisiera un cuarto, con camas gemelas? ¿Quisiéramos una habitación, con vistas al mar? ¿Quisieramos una habitación, con vistas al mar? Here's your room key. Aquí tiene la llave de su habitación. Aquí tiene la llave de su habitación. We need two keys. Necesitamos dos llaves. Necesitamos dos llaves. Les doy dos llaves de la habitación. Les doy dos llaves de la habitación. Your room is on the second floor. Su habitación está en el segundo piso. Su habitación está en el segundo piso. El número de su habitación es, la veintiséis. El número de su habitación es, la veintiséis. ¿Puedo ver la habitación primero? ¿Puedo ver la habitación primero? ¿Puedo ver la habitación primero? ¿Tiene alguna habitación más grande? ¿Tiene alguna habitación más grande? Do you have any cheaper room? ¿Tiene algo más barato? ¿Tiene algo más barato? ¿Tiene algo más barato? ¿Tiene algo más tranquilo? ¿Tiene algo más tranquilo? How much does it cost? How much is it? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Está incluido el desayuno ¿Está incluido el desayuno ¿Está incluido el desayuno? ¿Breakfast is included in the price? El desayuno ¿Está incluido el desayuno ¿Está incluido el precio? How much is full board? ¿Cuánto cuesta la pensión completa? ¿Cuánto cuesta la pensión completa? It is too expensive Es demasiado caro Es demasiado caro That's a bit more, than I expected to pay Eso es un poco más, de lo que me esperaba pagar Eso es un poco más, de lo que me esperaba pagar How much does half board cost? ¿Cuánto cuesta la media pensión? ¿Cuánto cuesta la media pensión? I'd like half board Me gustaría media pensión Me gustaría media pensión ¿For how many nights? ¿Para cuántas noches? ¿Para cuántas noches? ¿For how many people? ¿Para cuántas personas? ¿Para cuántas personas? Do you have anything bigger? Smaller? ¿Tiene algo más grande? ¿Más pequeño? ¿Tiene algo más grande? ¿Más pequeño? I'd like to stay one more night Me gustaría quedarme, una noche más Me gustaría quedarme, una noche más What's the price per night? ¿Cuál es el precio por noche? ¿Cuál es el precio por noche? ¿Cuánto cuesta por noche? How much does it cost per night? ¿Cuánto cuesta por noche? ¿Cuánto cuesta por noche? I am leaving tomorrow morning Me voy mañana por la mañana Me voy mañana por la mañana The bill, please La cuenta, por favor La cuenta, por favor ¿Acepta tarjetas de crédito? ¿Acepta tarjetas de crédito? ¿Puedes firmar aquí, por favor? ¿Puedes firmar aquí, por favor? ¿Puedes recomendar un hotel en Barcelona? ¿Puedes recomendarme, un hotel en Barcelona? ¿Puedes recomendarme, un hotel en Barcelona? ¿Puedes llamar aquí, por favor? 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 ¿Dónde puedo aparcar mi coche? ¿Tiene una cuna para el bebé? ¿Is there room service? ¿Hay servicio de habitación? ¿Hay servicio de habitación? ¿Is there a laundry service? ¿Hay un servicio de lavandería? ¿Hay un servicio de lavandería? ¿Hay un servicio de lavandería? ¿Tiene facilidades, para menos válidos? ¿Tiene facilidades, para menos válidos? ¿A qué hora es el desayuno? ¿A qué hora es el desayuno? ¿At what time is breakfast served? ¿A qué hora se sirve el desayuno? ¿A qué hora se sirve el desayuno? El desayuno empieza a las 7, y acaba a las 10, de la mañana. ¿El desayuno empieza a las 7, y acaba a las 10, de la mañana? ¿Dónde se sirve el desayuno? ¿Dónde se sirve el desayuno? ¿A qué hora es la cena? ¿A qué hora es la cena? ¿A qué hora abre el restaurante, para cenar? ¿A qué hora abre el restaurante, para cenar? ¿La cena se sirve, entre las 18, y las 21 horas? ¿La cena se sirve, entre las 18, y las 21 horas? ¿A qué hora? ¿A qué hora cierra el hotel? ¿A qué hora cierra el hotel? ¿A qué hora cierra el hotel? I'll be back very late. Volveré muy tarde. Volveré muy tarde. La llave, número 42, por favor. La llave, número 42, por favor. ¿Dónde está el cuarto de baño? ¿Dónde está el cuarto de baño? ¿Dónde está el cuarto de baño? Where is the dining room? ¿Dónde está el comedor? ¿Dónde está el comedor? Do you need help with your luggage? ¿Necesita ayuda, con su equipaje? ¿Necesita ayuda, con su equipaje? I need help with my luggage. ¿Necesito ayuda, con mi equipaje? ¿Necesito ayuda, con mi equipaje? ¿May I leave my luggage here? ¿Puedo dejar mi equipaje aquí? ¿Puedo dejar mi equipaje aquí? ¿Do you have a safe? ¿Tienen una caja fuerte? ¿Tienen una caja fuerte? ¿Can I leave this in the safe? ¿Puedo dejar esto, en la caja fuerte? ¿Puedo dejar esto, en la caja fuerte? ¿Can you get my things from the safe? ¿Puedes sacar mis cosas, de la caja fuerte? ¿Puedes sacar mis cosas, de la caja fuerte? ¿Can you order me a taxi? ¿Puedo pedirme un taxi? ¿Puedo pedirme un taxi? ¿Puedo pedirme un taxi? ¿Puedo pedirme un taxi, por favor? ¿Puedo pedirme un taxi, por favor? For right now ¿Para ahora mismo ¿Para ahora mismo? For tomorrow, at nine o'clock ¿Para mañana, a las nueve? Para mañana, a las nueve ¿Para mañana, a las nueve? ¿Puedo pedirme un taxi, por favor? ¿Puede limpiarme un traje? ¿Puede limpiarme un traje? ¿Is room service included? ¿Está incluido el servicio de habitaciones? ¿Está incluido el servicio de habitaciones? ¿Puedo ponerlo en la cuenta? ¿Puede ponerlo en la cuenta? I need a towel Necesito una toalla Necesito una toalla ¿Puedo traerme un cepillo de dientes? ¿Me puede traer un cepillo de dientes? ¿Me puede traer un cepillo de dientes? ¿Is there air conditioning? ¿Hay aire acondicionado? ¿Hay aire acondicionado? ¿Does the room have internet access? ¿La habitación tiene acceso a internet? ¿La habitación tiene acceso a internet? ¿Is there wifi in the hotel? ¿Hay wifi en el hotel? ¿Hay wifi en el hotel? ¿Cuál es la clave del wifi? 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 ¿I am leaving tomorrow morning? ¿Me voy mañana por la mañana? ¿Me voy mañana por la mañana? ¿A qué hora tengo que hacer el check-out? ¿Cómo se va nuestra casa? ¿Cómo se va nuestra habitación desde aquí? What time is the check-out? ¿A qué hora es la salida? ¿A qué hora es la salida? Check-out time is at 10 AM. ¿La hora de salida es, a las 10 de la mañana? ¿La hora de salida es, a las 10 de la mañana? I will leave the hotel at 1 o'clock. Yo saldré del hotel, a la una. ¿Es there anything else, I can help you with? ¿Puedo ayudarle en algo más? ¿Puedo ayudarle en algo más? Enjoy your stay. Disfrute de su estancia. Disfrute de su estancia. Where is the elevator? Lift? ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? ¿Is there a swimming pool in the hotel? ¿Hay piscina, en el hotel? ¿Hay piscina, en el hotel? Out of order. ¿Averiado? Fuera de servicio. ¿Averiado? Fuera de servicio. ¿Do you have any room available? ¿Tienen alguna habitación disponible? ¿Tienen alguna habitación disponible? ¿Do you have a single room? ¿Tiene una habitación individual? ¿Tiene una habitación individual? I'm sorry, but the hotel has no vacancies. Sorry, but the hotel is full. Lo siento, pero el hotel está completo. Lo siento, pero el hotel está completo. ¿Podrías recomendarnos otro hotel? ¿Podrías recomendarnos otro hotel? Do not disturb. No molestar. No molestar. Fire escape. Escalera de incendios. Escalera de incendios. Fire exit. Salida de incendios. Salida de incendios. Vacancies. Habitaciones libres. Habitaciones libres. No vacancies. No hay habitaciones libres. No hay habitaciones libres. No hay habitaciones libres. Spanish can open new doors of opportunity for you. El español, puede abrir nuevas puertas de oportunidad para ti. Gracias por ver, y que tengas un buen día. Gracias por ver, y que tengas un buen día. No hay habitaciones libres. 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 Gracias.